Y se preguntarán, se preguntarán cómo veo la televisión. Bueno, igual que como duermo, pongo los cojines debajo de mí, bien derechitas siempre boca abajo, así, uno aquí, uno aquí, bien pegaditos. Me abrazo a ellos y un tercer cojín que utilizo de almohada. Así es como veo la televisión, tengo el televisor de frente, estoy súper cómoda y duermo también así, con los cojincitos debajo y una almohadita en la cabeza para estar cómoda. Los cojines me han servido mucho porque evita que yo me vire para un lado o me vire para el otro, hace que yo esté totalmente boca abajo y así no me lastimo o no me viro un poquitico. Y miren esto, ustedes ven esto, así tengo que andar yo a toda hora y para donde quiera que vaya, como un homeless, parezco un homeless, que si voy a un restaurante, el cojín y el otro cojincito. Que si vamos a hacer ejercicio, tengo que acompañarla con esto, que si vamos al mercado, todo con cojincito. El homeless, yo trabajo en el camino, pues simplemente le ponemos este cojincito aquí y miren esto. Miren, yo pongo el cojín aquí, el asiento lo echo bien para atrás para poderme sentar. Es bien sencillito. Bien sencillito. Ahora, el cojín, préstamelo, lo pongo aquí. El asiento, la parte de atrás, siempre la inclino adelante lo más que pueda y me echo bien para adelante para poder tocar el acelerador o el freno. Aunque esté ya para adelante, tengo el espacio aquí para que el timón pueda girar. Y así manejo. El secreto de que quedes con un cuerpo hermoso después de haber pasado por My Cosmetic Surgery está en que seas muy disciplinada. Cómo usar la faja. Es importante la faja, señores. Bien apretada, lo más apretada posible. Es muy importante que seas muy disciplinada con el uso de la faja. Y date tus 10 masajes. Yo recomiendo los 10 masajes. Cada masaje fue espectacular para mí porque me ayudó mucho, me desinflamó mucho. E hizo también que yo por días me sintiera mucho mejor. Así que date tus 10 masajes y compra tu faja en My Cosmetic Surgery. Y ahora sí, cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. My Cosmetic Surgery. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Apúrate y llama. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!